¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Tenemos preparados a Dino Marino y a Claudio el Brachiosaurio porque van a hacer un experimento súper emocionante, que ya os podéis hacer una idea de en qué va a consistir porque estáis viendo un vaso con hielo. Pero mejor que nos lo cuenten ellos, ¿verdad? ¡Eh, sí, sí, sí! Nosotros contamos los experimentos. Pues sí, efectivamente vamos a poner un huevo de dinosaurio en un vaso con bloques de hielo. ¿A que sí, Claudio? Sí, se le ha ocurrido a Dino. Sí, se me ha ocurrido a mí porque en esta temporada en la que está empezando a hacer más frío y está nevando en un montón de ciudades, he dicho, oye, ¿qué pasaría si me llevo un huevo a la nieve? Pero de momento, pues lo que he hecho ha sido sacar unos hielos del congelador, ponerlos en un vaso y ahora vamos a meter el huevo de dinosaurio. ¡Así que venga, venga! ¡Que esto empieza! Pues mirad, aquí tenemos el huevo de dinosaurio que vamos a utilizar para este experimento. Es de color verde, muy bonito. Y aquí tenemos el vaso con los bloques de hielo. ¿Habéis visto? Algunos tienen forma de corazón, otros tienen forma de cubo... Tenemos un poquito de todo. Y lo que vamos a hacer es, en este vaso de hielo, meter el huevo donde tenemos un bebé dinosaurio esperando para nacer. Que espero que sea resistente a bajas temperaturas porque... ¡Vamos allá! Bueno, voy a intentar que los hielos cubran la mayor parte del huevo. ¡Ay, qué frío! Me estoy congelando mis dedos. ¡Ay, ay, 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 ay! Que estoy cogiendo los cubitos con las manos y esto está muy frío. Vale, yo creo que así esto está perfecto, ¿verdad? ¿Qué os parece, chicos? ¿Os gusta o qué? Pues es que yo pienso que me sabe un poco mal, ¿eh? Y que va a tener mucho frío. Así que un momento, por favor. ¿Qué pasa, Dino? ¿Qué ahora vengo? ¿Qué ahora vengo? Me voy a por una cosa. ¡Uy, qué raro! ¿Dónde irá? ¡Ya estoy, ya estoy! A ver, aquí, aquí, ya está. Es que me sabe mal. ¡Anda! Pero si le ha traído un gorrito de lana al bebé dinosaurio. Venga, pues se lo vamos a poner y seguro que así no tiene tanto frío, ¿vale? Vamos a colocarlo así en el vaso y de esta manera el bebé dinosaurio pues estará un poquito más calentito. ¿Qué os parece? ¡Bien, bien! Me parece súper bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es esperarnos un ratito, ¿vale? Unas 24 horas. O sea, un día hasta que el dinosaurio empiece a romper el huevo. ¡Toca esperar! ¡Eh! Me parece que ya está. ¡Sí, sí, ya está! ¡Ya está! ¡Yo lo veo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Qué te pasa, Claudio? ¡Que me he caído en los hielos! ¡Qué frío! ¡Ay, quita, quita, quita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espérate! ¡Uy, Claudio! ¡Qué mal lo he pasado! Me voy a pegar aquí al gorro de lana este a ver si se me pasa un poco. Es que ¿quién te manda a ti meterte en el vaso, eh, Dino? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, Dino! ¡Madre mía! ¡Sí! Yo estoy metiendo los dedos para coger el dinosaurio y ya noto que está helado, helado, helado. ¡Ay, ay, ay! Venga, a ver, vamos a cogerlo. Y aquí tenemos al bebé dinosaurio. A ver cómo es. ¡Hola, bebé dinosaurio! ¡Qué bonito eres! ¡Tengo frío! ¡Tengo mucho frío! ¡Ay, pobre! No me extraña. Pero no te preocupes que tenemos solución, eh. Sí, porque yo estoy muy helado, eh. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a calentar a Dino Marino y al bebé dinosaurio en el gorrito de lana. Los vamos a poner así juntos. Abrazaos, eh, que así además os dais calor. Y ahora les voy a envolver así con este gorrito de lana. ¡Muy bien! ¿Y ya estáis listos? Es que Dino, de verdad, se te ocurren unas cosas. ¡Ay, Claudio! Quería ver si el bebé ya estaba rompiendo el huevo, eh. ¡Ay, a ver si entras en calor! ¡Sí, sí, seguro! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Toy Tester! Mirad, aquí tenemos a Dino Marino y a Claudio, el brachiosaurio, totalmente preparados para un experimento. ¡Sí, vamos a hacer un experimento súper chuli! ¿Verdad que sí, Claudio? ¡Sí, sí! Hoy vamos a hacer un experimento con mermelada de frambuesa. ¡Sí, exacto! Tenemos aquí preparada la mermelada en este vasito de aquí. También tenemos un vasito con agua y tenemos, como no, todos nuestros huevos de dinosaurio aquí al fondo. ¡Sí, nos encanta hacer experimentos con los huevos de dinosaurio! ¡Ay, ya lo sé! ¡Os gusta mucho! Además, tenéis un montón de huevos de diferentes colores. Y ya sabéis, amiguitos de Toy Tester, que dentro de cada huevo hay un bebé dinosaurio esperando para nacer. ¿A que sí? ¡Sí, sí! ¡Ay, qué guay, qué guay! Venga, pues vamos allá. Ya, aquí tenemos este vaso de agua en el vaso, por cierto, de experimentos científicos de Dino y de Claudio, ¿eh? La mermelada, mirad, ¡qué buena pinta! ¡Ay, yo me hacía una tostadita ahora mismo de mermelada con mantequilla! ¡Mmm, qué rica! ¡Pero sí me apetece comérmela! Pero no, 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 es para el experimento de estos dos dinosaurios. ¡Qué buena pinta! No me digáis que no os apetece. Bueno, vamos a seguir con el experimento, que hay que ser profesionales. Y vamos a coger este huevo, por ejemplo, de color amarillo, que me parece que contrasta muy bien con el rojo de la mermelada de frambuesa, ¿verdad que sí? Aquí tenemos un bebé dinosaurio dentro del huevo que estará a punto de romper el cascarón. Y no saben dónde van a hacer, ¡qué gracia! Así que venga, vamos a poner un poquito de mermelada con la cuchara, así, a ver... ¡Ahora! Mirad, la mermelada ha llegado hasta el fondo de vaso de agua y voy a poner un poquito más. Que yo creo que al dinosaurio le va a gustar que haya mucha mermelada. A mí me gusta muchísimo llenarme bien las tostadas de mermelada cuando me las preparo para desayunar. Bueno, y ahora vamos a remover con la cuchara el vaso de agua con mermelada, así. ¡Qué divertido, ¿verdad? ¿Os gusta Dino, Claudio? ¡Sí, mucho, mucho! ¡Me gusta mucho el color rojo que tiene el vaso! ¡Sí, a mí también! ¡Parece zumo de tomate! ¡Sí, pero es mermelada! ¡Es muy dulce, muy dulce! Bueno, y ahora vamos a coger el huevo amarillo y lo vamos a poner en el vaso. Y vamos a ir esperando a que poco a poco se vaya hundiendo. Yo lo voy a ayudar con la cuchara porque me parece que de momento no tiene mucha intención este dinosaurio de bajar hasta el fondo del vaso, ¿eh? ¡Venga, dinosaurio, venga! Tranquilo, Dino, que le vamos a ayudar así con la cucharita. Así. Y ya sabéis que ahora lo que vamos a tener que hacer es esperar unas horitas hasta que el dinosaurio tenga la fuerza suficiente como para romper el huevo y salir fuera, ¿vale? Ya sabéis que estos experimentos llevan un poquito de tiempo, pero nosotros vamos a editar el vídeo para que no tengáis que esperar aquí pegados a la pantalla 12 horas. No os preocupéis que en cuanto haya novedades os lo mostraremos enseguida. De momento, el dinosaurio está poco a poco llegando hasta el fondo del vaso. Ahora sí, ahora sí que lo tenemos. Mirad, mirad, aquí está. A esperar un poquito. ¡Ya está, ya está! ¡Eh, eh, que ya está, que ya se ha roto el cascarón, de verdad, que lo acabamos de ver, que ya se ha roto! ¡Sí, sí! A ver, a ver, que no me fío de estos dos. ¡Eh, mirad, pues se ha roto! Eso es que el dinosaurio se ha puesto muy, muy fuerte con la mermelada y efectivamente ha conseguido hacer un agujerito en el huevo. Vamos a sacarlo que queremos ver cómo es. ¿Tendrá cara de mermelada? ¿Y cómo es la cara de mermelada, Dino? ¡Ay, no lo sé, pues roja! Es verdad, pues podría tener la cara roja. A ver, vamos a ver cómo es. Mirad, es un dinosaurio súper, súper bonito. ¡Me encanta! De color naranja. ¡Hala, qué guay! ¡Bienvenido a Toytester, dinosaurio! Vamos a verte, a ver, que te veamos bien, a ver, a ver, a ver si tienes algún rasgo de la mermelada. ¡Eh, pues sí! ¿Habéis visto? Tiene la cola un poquito de mermelada. ¡Qué gracioso, Claudio! ¿No te parece? ¿Eh? Decías, es que estaba bebiendo un poquito de agua con mermelada. No, que lo que Dino decía, Claudio, antes de que estuvieras ahí comiéndote el experimento, es que este dinosaurio tiene un poquito de mermelada en la cola, con lo cual está claro de dónde ha nacido, ¿eh? Pero hay que reconocer que es un dinosaurio muy bonito y muy simpático. Y le vamos a dar la bienvenida a este canal, a Toytester, y seguro que se lo pasa en grande con vosotros. ¡Sí, seguro, seguro! ¡Ay, cómo me gustan los experimentos! Dentro de poco haremos nuevos experimentos con las ideas que nos vais diciendo en los comentarios. Que nos gustan un montón, tenéis una imaginación súper chula. Os vamos a hacer caso en todo. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Toytester! ¡Mirad, mirad! Dino Marino y Claudio, el Brachiosaurio, ya están preparados para un nuevo experimento. ¡Sí! Hoy tenemos un experimento súper genial con chupa chups de naranja. ¡Sí, sí, sí! Nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Sí! Vamos a meter un chupa chups de naranja en el vaso de agua, donde vamos a meter, además, un huevo de dinosaurio, donde va a nacer un bebé dinosaurio. Bueno, bueno, ¿todo eso vais a hacer? ¡Que sí, que sí, de verdad! Todo eso, todo eso vamos a hacer. Ya lo tenemos todo preparado. El huevo de dinosaurio, el chupa chups de naranja... ¡Sí, estamos muy emocionados! Bueno, y estoy viendo que no estáis solos, ¿eh? Que hay por ahí un delfín en el vaso del experimento. ¡Ah, sí, sí, sí! Os lo tenemos que presentar, ¿eh? Al delfín, ¿vale? Sí, es este de aquí. ¿Habéis visto qué bonito? Ven, ven, ven. Ven un momento. Hola, ¿qué pasa? ¡Eh, Serafín! Que los amiguitos de Toytester te quieren conocer. ¡Ah, hola! Pues yo soy Serafín, el delfín. O también me llaman el delfín Serafín. ¡Je, je, je! ¡Ah, muy bien! ¿Y has venido aquí a ayudar en el experimento? Pues sí, he venido a supervisar, porque yo meteré la cabeza en el agua para avisar de que todo sucede con normalidad. ¡Ah, muy bien, delfín Serafín! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, sí! Lo tenemos todo, todo controlado en este experimento. ¡Sí, sí! Yo también, ¿eh? Voy a estar a tope. ¡Muy bien! Eso me parece fenomenal. Pues venga, entonces ya solo queda empezar con el experimento. Mirad, aquí tenemos este huevo de color azul que dentro tiene un bebé dinosaurio. Y tenemos este chupa chups de sabor naranja que está delicioso. ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Qué rico! Y con estos elementos y con el vaso de agua que tengo por aquí, pues vamos a hacer el experimento. Y lo primero es meter el huevo en el vaso. ¡Así! Y ahora voy a abrir un poquito el chupa chups. ¡Así! Lo vamos a abrir y lo meteremos también en el vaso de agua. Así que vamos allá con el experimento. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya tenemos el experimento listo El chupa chups de naranja dentro del vaso de agua Con el huevo de dinosaurio ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a ser una auténtica sorpresa Vamos a esperar, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué guay, eh! Va a salir todo súper chulo, Claudio Sí, sí, sí Además, el delfín Serafín ya está controlando Y dice que nos avisará cuando haya cualquier novedad, ¿verdad? Sí, sí, descuidad, yo os aviso, no os preocupéis Estoy aquí controlándolo todo ¡Ay! ¡Qué emoción, qué emoción, Claudio! Es la primera vez que un delfín viene a nuestro experimento Espero que salga bien, ¿eh? Pues claro, como siempre, ¿eh? A ver, a ver... De momento no hay ninguna novedad, ¿eh? Os informo de que de momento todo esto está muy quieto ¡Eh! ¡Eh! ¡Venid, venid! ¡Que esto ya está, chicos! ¡Eh! ¡Que el huevo empezó a romperse! ¡Nino! ¡Claudio! ¿Estáis por ahí? Veo que esto ya tiene grietas, ¿eh? Ha pasado un día y el experimento me parece que ha concluido Chicos, venga, venid ¿Pero dónde estáis? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ay, ay, ay! ¡Serafín! ¡Serafín, en serio! El huevo ya ha roto, es verdad ¡Mirad, mirad! ¡Que ha roto el cascarón! ¡Ay! ¡Qué emoción, qué emoción! Venga, venga, vamos a sacarlo Que esto es súper emocionante, ¿eh, Claudio? ¡Y! ¡Y! ¡A ver, a ver! Venga, pues vamos a sacar a este pequeño dinosaurio del huevo Yo voy a utilizar el palito del Chupa Chups, así Para conseguir sacar el huevo con el dinosaurio ¡Perfecto! Y a ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Mirad! Estoy a punto de enseñaros a un bebé dinosaurio ¡Ya lo tengo entre mis manos! ¡Es un dinosaurio súper bonito! ¡Tachán! De color verde y de color amarillo ¡Qué bonito que es, ¿verdad? ¡Y huele a naranja! ¡Claro, huele a naranja! Porque ha estado dentro de un vaso Con un Chupa Chups de naranja Pues huele a una naranja muy dulce Bueno, ¿qué? Lo estáis conociendo, ¿verdad? ¡Ay, sí! Le estamos diciendo que bienvenidos a Toy Tester ¡Sí! Bienvenido a Toy Tester, pequeñito ¡Ay, qué suave eres! Te queremos mucho, ¿eh? Yo también te quiero Me llamo Serafín el delfín Sí, ven, no le hagas caso No le hagas caso Tú con los dinosaurios Con los dinosaurios Que somos más simpáticos, ¿eh? Oye, pues yo he ayudado al experimento Sí, sí, lo que tú digas, Serafín ¡Ay, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Toy Tester! Pero mirad qué escena más chula nos hemos encontrado Dinomarino, Claudio, el Brachiosaurio y un huevo de dinosaurio Están en la fuente con Bebé Humano Sí, hola, vamos a abrir este huevo de dinosaurio En esta fuente de aquí donde nos ha traído Bebé Humano Mirad, es un huevo de color rosa Bebé Humano, por favor, si me sueltas puedo explicar lo que vamos a hacer Nada, que no hay manera Bueno, pues nada, estoy aquí debajo del agua Y os cuento que vamos a abrir este huevo de dinosaurio En la fuente de este parque tan chulo Mirad cómo caen los chorritos de agua Sí, nos lo vamos a pasar muy bien Yo estoy deseando ver qué dinosaurio sale dentro de este huevo rosa A ver, a ver Bebé dinosaurio, ¿vas a salir pronto? ¡Eh, no me tires! Nada, Claudio, no te molestes A Bebé Humano le encanta tirarnos Y así va a estar toda la tarde, no te preocupes Pero bueno, lo importante es que también meta el huevo en la fuente Y así podremos ver si nace un bebé dinosaurio súper bonito aquí dentro Ya, Dino, yo también estoy deseando ver qué tenemos dentro de este huevo ¿Tú crees que Bebé Humano lo va a dejar un ratito en el agua hasta que se rompa? Pues claro que sí Ya verás qué bien lo hace Ay, es que tiene muy buena pinta este huevo, ¿eh? ¿Cómo será lo que habrá dentro? Pues no tengo ni idea Tendremos que esperar un poco Como siempre que abrimos huevos Bebé Humano, por favor Nosotros dos es que necesitamos un poquito de concentración Entonces si te puedes ir a jugar por ahí Y nos quedamos aquí nosotros con nuestro huevo Y dale, que no hay manera ¡Hala! Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que el huevo está muy bien en el agua Porque es donde tiene que estar Así que venga, vamos a dejarlo ahí Y a ver qué dinosaurio sale ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad! ¡Aquí lo tenemos! ¡Pero bueno! ¡Ha nacido enseguida! ¡Qué bonito! Es un dinosaurio de color verde y amarillo Que está sacando Bebé Humano ahora mismo de la fuente Mirad, vamos a mirarlo ¡Hala! ¡Qué bonito! Y ya está en manos de Bebé Humano otra vez Y lo ha vuelto a tirar al agua ¡Hala! Que yo quiero verlo de cerca Porfa, Bebé Humano Porfa, déjanos verlo Queremos conocer al nuevo miembro de Toytester ¡Glu, glu, glu! ¡Hola, Bebé Dinosaurio! ¡Soy Dino Marino! ¡Por ahí está mi amigo Claudio! A ver, a ver, que lo ha vuelto a sacar Vamos a verlo Pues mirad, es un dinosaurio súper pequeñito Que es un poco parecido a Dino Marino ¿Verdad que sí? Yo le veo bastantes similitudes Y hay que reconocer que es muy, muy bonito Mira, sí que es verdad que son muy parecidos ¿A que sí? ¡Hola! ¡Uy, sí, sí! ¡Pareces hijo mío! ¡Qué bonito iris! A ver si Bebé Humano nos deja un poco tranquilitos Es que has llegado un día un poco agitado, ¿eh? ¡Hala! Ya lo hemos vuelto a perder Aquí lo tenemos debajo del agua Espero que esté bien este bebé dinosaurio Yo también espero que esté bien Porque encima que acaba de nacer ¿Cómo estás, bebé dinosaurio? ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, soy muy pequeñito Pero estoy muy contento de estar aquí Aunque no entiendo ¿Por qué este gigante me tira tanto al agua? ¡Ay, que no es un gigante! ¡Es un bebé humano! Lo que pasa es que tú eres muy pequeñito Y te parece muy grande Pero no es un gigante, de verdad ¡Ay, ay, ay! ¡De verdad! ¡Qué estrés, bebé humano! A ver si nos dejas darle la bienvenida Al bebé dinosaurio como se merece Que así no hay manera ¡Ay, mira qué bonito! Ahora está en su florecita navegando Esta sí que era la bienvenida que yo decía ¡Ay, qué poco ha durado! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Toytester Aquí estamos con Dino Marino Y con Claudio, el brachiosaurio A punto de hacer un experimento Con yogur de limón Pero bueno ¿A quién se le ha ocurrido esta idea? Me gusta mucho, ¿eh? Sí, pues se me ha ocurrido a mí ¿A ti, Dino? Eh, a mí también, ¿eh? Bueno, vale Ha sido una cosa de los dos De mí, que soy Dino Y de Claudio, el brachiosaurio ¡Muy bien! Bueno, y entonces lo que vamos a hacer Es elegir un huevo de dinosaurio Y ponerlo dentro de un yogur de limón ¿Es así? Sí, exacto Lo voy a elegir yo Y quiero este de aquí El rosa, ¿vale? Venga, vale Me parece bien Pues cógelo ¡Venga, muy bien, Claudio! Ese, el rosa, el rosa Pero bueno, ¿y qué va a pasar? Yo no tengo ni idea ¿Vosotros creéis que va a nacer este dinosaurio? ¡Que sí, que sí! ¡Ya veréis! A ver, vamos a ver este huevo Pues sí, es un huevo de dinosaurio Como los que solemos utilizar en Toytester Para todos nuestros experimentos Y aquí lo tenemos Súper bonito De color rosa Y nada, vamos a hacerle caso A estos dos dinosaurios Que tienen unas ideas súper descabelladas Bueno, pues lo primero que voy a hacer Es ir echando el yogur de limón En el vaso de cristal Donde después pondremos el huevo de dinosaurio Así ¡Mmm! ¡Pero qué olorcito más bueno me está llegando! ¡No te lo comas, eh! ¡No! ¿Cómo me voy a comer el yogur del experimento? Dino, ¿qué cosas tienes? Pero mira A Claudio le voy a dar a probar un poquito ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí tenemos el yogur de limón Mirad Y lo que voy a hacer es removerlo muy, muy bien Para que no esté tan espeso ¿Veis? Con la cucharita lo estoy removiendo Y así se nos va a quedar con una textura Muchísimo mejor para este experimento ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! A mí me están dando muchísimas ganas de comerme esto, eh No tenéis que hacer experimentos con comida tan sabrosa ¡Ja, ja, ja! Ya, es que se nos ocurren unas cosas Bueno, pues esto yo creo que ya está Así que venga A echar el huevo Y con la cuchara Lo voy a ir empujando Porque es muy denso el yogur Entonces el huevo no cae hasta la superficie del vaso Pero ahora sí que con la cucharita lo hemos conseguido Muy bien, perfecto Así lo tenemos Y ahora lo voy a dejar por aquí Y ya sabéis que tenemos que tener mucha paciencia Mira, sí, hay que esperar un día ¡Eh, eh! Que ya han pasado 24 horas Y el huevo ha roto su cascarón ¡Eh, mirad! A ver, a ver Oye, pero bueno Mirad qué corte más perfecto se ha hecho En este huevo de dinosaurio Y además el yogur se ha manchado un poquito de color rosa Bueno, pues vamos a sacar de aquí El dinosaurio que está dentro de este huevo Y a ver cómo es ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Estoy súper manchada de yogur, ¿eh? Luego me tendré que limpiar Porque si no voy a ensuciar un montón a este dinosaurio ¡Mirad qué bonito! Pero bueno Es un dinosaurio que está súper seco Es la primera vez en Toy Tester que esto ocurre Un dinosaurio que no está mojado El hecho de haber nacido en yogur y no en líquido Ha hecho que el dinosaurio esté completamente seco Yo ahora lo estoy limpiando con este pañuelo Para que no lo manchemos y podamos verlo en todo su esplendor Mirad qué bonito y qué seco que está Este dinosaurio de color rosa Que tengo que reconocer Que es uno de mis favoritos, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho, mucho el color rosa ¿Os gusta, chicos? ¡Sí, mucho! ¡A mí también! ¡Me encanta! Tráemelo aquí a mi ladito Que yo quiero que coma limón conmigo ¡Ay, es que no puedo dejar de mirarlo! ¡Es tan bonito! Es uno de mis favoritos sin lugar a dudas Así que venga, va Voy a hacerle caso a Dino Marino Y lo voy a dejar en el vaso Para que coma un poco de yogur de limón Que es muy sano ¡Adiós! 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 Gracias.